¡Hola señor chingus! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi La Shiro de Shiro no Yume, agárrate comadre porque el chisme del día de hoy está Hazte una torta con él porque está bien sabroso, pues que la geona ¡Ay no! Esta señora cada que regresa a la K-Pop lo hace por la puerta grande Pues que no, ahora nos fue a dar la surprise de que a través de su Instagram posteó una fotografía donde se le ve a ella Agarrada de la mano de un fulano, de un hombre, de un varón Y cállatelo que ni sabes quién es el fulano Pues resulta que el fulano que sale en la fotografía de Hyona es Jonghyun, ex integrante de Highlife Y todas nos quedamos así de que patas para arriba porque la Hyona vino y nos dio una jalada de greñas para traernos a la realidad Tú dirás, bueno, ¿cómo sabemos qué es él? Porque resulta que el viejo a través de su Instagram también publicó la misma fotografía ¡Ay no! Y como que a todas sí se nos hizo push el corazón por el down Pero también hay que asimilar, hay que recordar y hay que aceptar que esa relación ya fue Que esa relación ya terminó porque hay mucha vieja aferrada Pero cállate porque eso no es lo único del asunto Porque mira, las que ya llevo... Es que hay mucho... Mucho jugo, mucha carnita de dónde agarrar de este tema Para las que ya llevamos mucho tiempo en la K-Pop Sabemos que a Jonghyun le gustaba Hyona desde hace varios años atrás De hecho, la primera colaboración que hizo Jonghyun mientras estaba en Beast Fue con Hyona para su canción Change y más tarde volvió a colaborar con Hyona en otra canción Y de hecho, ¿se acuerdan que Hyona formó un... Como un dúo que se llama Troublemaker? Bueno, pues el nombre de este dúo fue dado por Jonghyun Porque además, en aquel entonces pertenecían a la misma agencia A Cube Entertainment ¡Ay! Es que a todos nos engaña la apariencia de Hyona Que es una chavita de 20, 25 años Pero mi comadre ya tiene varias décadas encima, ¿eh? Entonces, ya Hyona ya formó parte de Cube Entertainment Luego, con aquel todo escandalazo que se hizo Justamente por la relación de Dawn Se salieron de Cube Entertainment Firmaron con PSY, con P-Nation Luego, hace un año más o menos Nos enteramos que ambos dejaban P-Nation Y que se unían a otra agencia Que resulta que también los dos están en la misma agencia Todo esto vino a tocar muchas susceptibilidades Desde los que se le fueron a la yugular a Hyona Por hacer oficial o por anunciar O por hacer pública una relación Cuando supuestamente toda esta gente Debería de guardar no sé cuantísimos años de luto Por la relación que tuvo con Dawn Ahora, por otro lado, hay otra parte de la gente que dice ¡Mmm! ¡Esto me huele un poco raro! Pues bañate, no es cierto Como que es tan... Es que la forma en la que se reveló Todo parece una estrategia de marketing Porque además, estamos sabedores que Hyona Está preparando su regreso Y mucha gente opina que tal vez Todo esto se trata como de calentar motores Para anunciar una colaboración entre ellos dos Que no suena descabellada la idea Y que puede que sí, al rato resulte cierto Porque Hyona es muy de esas también, ¿eh? Hyonita no se muerde la lengua Hyona, además de que ya no está En una de estas agencias grandes Y ella tiene mucha fama Entonces, ella puede darse el lujo de Pues miren, de repente jugar con una Porque además, fíjate tú lo que pasó Resulta que Hyona subió esta fotografía A sus redes sociales, a su Instagram Y primero puso un texto que decía ¡Dennos todo su amor! ¡Dennos todo su apoyo! Algo así, pero luego como que mi comadre Vio que eso estaba muy impactante, muy fuertísimo Y dijo, ¡Ay! No lo voy a borrar Y entonces nada más puso un emoji De una parejita, así Las agencias como que no se quieren meter La agencia de Hyona dijo Que ellos no se meten en la vida privada De sus idols, por lo tanto No pueden confirmar nada que tenga que ver Con la vida privada de Hyona Por otro lado, la agencia de Jonghyun Que por cierto, es una agencia unipersonal Lo único que dijeron es que Estaban buscando información para confirmarlo Entonces, el fandom dijo ¿Cómo? Si no andan Y si todo se trata de una estrategia de publicidad ¿Por qué la agencia tendría que buscarlo Para confirmar? ¿Y por qué estás buscando Si eres una agencia unipersonal? O sea, nada más lo manejas a él Eres tu propia agencia O sea, no estoy entendiendo Eso por un lado La gente que dice ¡Mmm! Esto me huele como a estrategia de marketing Ahora, yo personalmente Te puedo decir A mí también Esto como que Yo lo siento más como que Una jugarreta Que nos quiere hacer la Hyona Para que todas estemos así Mira, bien expectantes De su próximo lanzamiento Que ya ¡Mami! Oye, también ya nos surge música Sí, mucho amor Mucha pareja Todo lo que tú quieras Pero ya deja un ratito la loquera Y ponte a producir Porque nos tienes bien acostumbradas A mover la cola Y nada más No estoy viendo claro contigo Entonces se te está Te estás durmiendo a tus laureles Y al rato Esa fama Y esa popularidad De la que gozas Hermana En el K-Pop En el K-Pop se te va a ir así Entonces Por eso es que yo también digo A lo mejor Si esto es una estrategia Hay otra parte Del fandom De la gente allá Que no se le olvida El escandalazo En el que estuvo involucrado Este viejo Porque hay Yo te he de decir Jonghyun Eh Luego de todo el pedorro Que hubo con Beast Que tuvieron con su agencia Demandas Pleitos por el nombre Y todo eso Decidieron seguir su carrera Con otra agencia Y se cambiaron el nombre A Highlight En el año 2019 Cuando surgió todo El escandalazo Alrededor de las salas De chats De este viejo oro Verás como Es que se me olvida El nombre del viejo este Del Jonghyun Jonghyun Que era esta Sala de chats Que tenía este viejo horroroso Donde compartía Contenido De manera ilegal Y resulta Que cuando todos Estos informes Empezaron a salir a la luz En la investigación Que la policía De allá de Corea Hizo en contra De Jonghyun Y todas las personas Que estaban involucradas En esta sala de chats Que había varios Idols Que salieron embarrados Y que ahorita Pues nada más Brillan por su ausencia Porque pues Si fue un escándalo Bastante grande En el caso de Jonghyun Lo que sucedió Fue que cuando salieron Todos estos informes Salió su nombre Y entonces Su agencia Lo negó Dijo que no eran ciertos Que todos estos rumores Eran falsos Y que El no tenía nada que ver Con la sala de chats Ni con este tipejo Resulta que más tarde Salió Jonghyun A dar un comunicado En el que estaba Aceptando que efectivamente El había participado En esta sala de chats Que estaba dentro De esa sala de chats Y que en ese momento Del video Del que se estaba hablando No lo había recibido Pero anteriormente Si había recibido Contenido Dentro de esta sala de chats Y explicó El por qué Su agencia Lo había negado Porque supuestamente El no había entendido Muy bien Los informes De que si había Platicado En esos días Con este tipo Y por eso Y por eso Él dijo que no Pero resulta Que pues Si estaba metido En la sala de chats Y entonces Por eso En 2019 Se anuncia Que estaba dejando Highlights Se salía del grupo Seguía dentro De la agencia Le seguía haciendo frente A todas las acusaciones Y a todas las investigaciones Porque pues Se vio involucrado Y además Porque aceptó Que estaba dentro De la sala de chats Había recibido contenido Aunque él no lo había grabado Ni lo había difundido Pero lo había visto Entonces Ya como tal Las leyes de allá de Corea Eso lo considera Un delito Y durante bastante tiempo Estuvo Alrededor de toda Esta investigación En 2019 Cumplió con su servicio militar Se lesionó la rodilla Más tarde Se recuperó Terminó la servicio militar Terminó Su contrato Con la agencia Que lo manejaba Que en ese entonces Era Around Entertainment Me parece Y a partir de ese momento Él estableció Su propia agencia Entonces Debido a todo esto Es que también El público Se le está yendo A la yugular A Hyona Por haberse fijado En este señor Que por el antecedente Que tiene Pero espérate tantito Porque además De todo lo otro De su relación pasada Que bueno X Eso como quiera No tiene tanta importancia Aquí lo que la gente Le está cuestionando A Hyona Es Es que es un tema Bien fuertísimo Hermano Yo la verdad Es que a mí Este tipo de temas Luego no me gustan Pero bueno Te lo voy a contar Es que como te lo digo Te lo voy a decir así Con todas sus letras Pues me la andan acusando De doble cara De doble moral De hipócrita Porque supuestamente Y por qué supuestamente Hyona se considera feminista Y por qué Pues el señor Estoy involucrado En todo esto Que incluso Llegó hasta la corte Y fue que admitió Todos estos cargos Y que admitió Haber participado En todo esto Y pues básicamente El público Está enojado Por eso No tanto O sea Si hay comentarios De sus relaciones Pasadas Y comentarios De que hay Cosas así Pero el público Está más enfurecido Justamente Por esta doble moral De que Sea este tipo El que Con el que Está involucrando Segeuna Tanto sentimental Como para trabajar Porque da lo mismo El público dice No nos interesa Si va a tener Una relación Pero pues mira Fíjate quién es el señor Y ahora En el caso De una colaboración Es lo mismo Si quieres una colaboración Porque con él Tomando en cuenta El antecedente Que está teniendo Y tomando en cuenta Que también el público Ve Todo esto Como una oportunidad Para resurgir La carrera de Jonghyun Que en la actualidad Pues no está tan vigente Como lo estuvo En su momento Como cuando fue parte De Highlight O como cuando fue parte De Vince Sino que se ha mantenido Muy al margen En toda esta situación Y esto Podría Traer de nuevo Al mundo Del entretenimiento A Jonghyun Pues mira Es que básicamente La gente quiere que siga cancelado Porque además De toda la gente Que se canceló Dentro de la Kpop Por este O por otros motivos Es al que menos Se le ha cuestionado Porque pues Lo que sea de cada quien Su agencia jugó Muy bien las cartas En ese momento Aceptó sus cargos Siguió con la investigación Lo mandaron a la Servicia Militar Pasó todo el escándalo De la sala de chats Luego vino una pandemia Y en el que Pues el tema principal Fue la pandemia La gente se lo olvidó Y pues yo hasta ahorita Ni siquiera sabía Que ya había terminado La Servicia Militar De hecho yo ya ni me acordaba De él La verdad Lo que sea de cada quien Yo ya ni me acordaba Porque justamente Su agencia hizo eso Que a la opinión pública Se le olvidará La existencia De este señor Y de su participación De dentro de la sala de chats Y entonces El público Opina que esto Puede ser un trampolín Para que Este señor Vuelva Nuevamente A los escenarios A través de Hyona Y el público Ni siquiera cuestiona Que él vaya a regresar A los escenarios O que vaya a retomar Su carrera Siempre y cuando Lo haga Pues allá Alejado Ahora si como quien dice Pues mira lo que haga Ni nos interesa Pero aquí ya se está Involucrando a Hyona Que por mucho tiempo Hyona ha sido Estandarte Y ha sido Como el icono Del K-Pop De la mujer liberal De la mujer liberada Y se ha dado Esta etiqueta De ser feminino Ha sido el tema Principal de todo esto Independientemente De si sea colaboración O sea una relación La gente lo que dice Es que ¿Por qué él? O sea Estás viendo el antecedente ¿Por qué le das La oportunidad A él Sabiendo lo que hizo? Pero bueno Hermanas Yo lo que te voy a decir En el corazón Si es relación En el corazón No se manda Ay no El corazón Luego es bien Pues mira Ay yo no sé Yo no meto las manos Al fuego Ni por la Hyona Ahorita Porque este escándalo Así está bien fuerte En otro momento Si quieres Defendemos a la Hyona Con todo lo que tú quieras Y le hacemos un mole Y le hacemos una pachanga Cerramos la cuadra Y le hacemos un fiesto Pero ahorita Mira pues De cualquiera De las dos formas Que tú lo quieras Ver relación O colaboración Si es bastante Cuestionable La reputación Del tipo Y hay Por él menos Hermana Ay no Mira Si ni sus amigos Metieron las manos Al fuego Al fuego por él Una porque Olvídate Y pues bueno Comadre Hasta aquí la vida Del día de hoy Espero que te haya gustado No olvides suscribirte A este canal Acá abajo en los comentarios Déjame más chismes Que quieres que yo te cuente Que andemos abordando Recuerda que yo soy Shiro Esto fue Chisma Coreana Sígueme en todas Mis redes sociales Facebook Twitter Instagram TikTok Instagram y TikTok Siempre ando por ahí metida Así que por ahí sígueme Y pues nada Nos vemos hasta la próxima Vida Bye bye